Bueno, antes hemos hecho las relaciones sintácticas que hay entre las partes de la oración, entre la subordinada y la principal. Esa es una parte del análisis, pero luego te pueden pedir el análisis completo, que es lo que vamos a hacer ahora. Aquí te ponen una serie de pasos que puedes seguir para analizar la oración. Primero buscan los verbos. Tienes contó, que es lo mismo que hemos hecho en la pizarra. Primero buscan los verbos. Contó, habían adiestrado y emborrachado. O sea que te está diciendo que aquí hay tres cosas. Luego, señalar los nexos. ¿Cuáles son los nexos? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué y qué? Las relaciones. Las relaciones ya las hemos puesto. ¿Vale? Explicarlas. Ya las hemos explicado. ¿Vale? Y ahora vamos a hacer el análisis sintáctico. ¿Cómo sería el análisis sintáctico? Pues empezamos. Es una oración compleja formada por una oración principal que contiene una oración subordinada sustantiva que hace función de complemento directo y que, a su vez, contiene o tiene o, venga, incluye es muy importante buscar sinónimos y escribir bien. ¿Compleja es lo mismo que el compuesto? No, no es lo mismo. ¿Por qué? No lo sabes, ahora te lo explico. Que, a su vez, incluye otra oración subordinada sustantiva. Ponemos aquí las oraciones que son la subordinada que sus amigas habían adiestrado para que emborrachara al esposo y la oración subordinada incluye otra vez una oración subordinada sustantiva que emborrachara a su esposo en función de complemento sustancial de finalidad. Ya he establecido las relaciones que hay entre las partes de la oración. Bueno. Oración principal. Es toda la oración. Primero. Tiene el sujeto sujeto omitido que sería contó que sus amigas. Ella. Bueno, aquí sabemos que es ella. Voy a copiar hasta aquí. sujeto omitido. Ella. Ella. Esto no hay que analizarlo porque no... hay que poner cierto formato, ¿vale? Decir lo que es y la función que hace o al revés. sintagma nominal. Lo que es y lo que hace. Sujeto omitido, ¿vale? Lo que es y la función que tiene. Sintagma verbal. Predicado verbal. El resto de la oración. El resto de la oración que es toda la oración. Contó que sus amigas la habían adiestrado para que emborrachara al esposo. ¿Vale? Luego dentro tiene Núcleo verbal. Contó. Y luego tiene una proposición subordinada sustantiva buena Bueno. Proposición subordinada sustantiva que hace función de complemento directo. Todo el resto. Contó que sus amigas la habían adiestrado para que emborrachara al esposo. ¿Pues eso realmente ya lo analizo otra vez aquí? No. Sí, pero lo tengo que explicar. Ahora, la proposición subordinada sustantiva tiene un nexo ¿Qué tipo de palabra es qué? Un nexo. ¿Vale? Ah, que te... Vale, sí, sí. Claro. ¿Qué es un nexo? Conjunción. Una conjunción. ¿Conjunción verbal? No, conjunción verbal, no. Una conjunción. Nexo. ¿Vale? ¿Qué? Y ahora sus amigas ¿Qué serían sus amigas? Según el orden que estamos siguiendo es sintasma nominal función de sujeto. Pero sintasma nominal no está... Sus amigas. Ah, sí, sí, sí. Y luego sintasma verbal predicado lo refiero a esto. Predicado verbal La habían adiestrado para que emborrachara al esposo. Eso lo da tipo de poner todo. No, que va. La habían adiestrado para que emborrachara al esposo. Empiezo a analizar. La ¿Qué es la? Es un pronombre. Determinante no, es pronombre. Es un pronombre pero yo pongo texto. No te confundas, vamos a ver. La chica ahí es un determinante. Ahora la quiero ahí es un pronombre. Vale. Sustituya a la chica. Yo quiero a la chica. La quiero. Pronombre hace función de complemento directo. La habían adiestrado. Lo la siempre hace función de complemento directo. Bueno. Pronombre función de complemento directo. La Como lo hemos puesto núcleo verbal. Habían adiestrado. Adiestrado. Y luego para que emborrachara al esposo yo pondría ¿eh? Sintagma preposicional función de complemento circunstancial de modo ¿vale? ¿Y eso cuál? ¿Para que emborrachara al esposo? No. ¿Eh? De modo ¿de qué? De modo no. ¿De qué? De finalidad. Finalidad. Para que emborrachara al esposo. Y luego esto está formado a su vez. ¿Ves la estructura? Esto viene muy bien el programa que te va dando lo que va para. preposición para y el resto es una proposición subordinada sustantiva que hace función de para eso. Hace función como yo lo he puesto un complemento de funcionalidad así que no voy a poner la función que la función ya está implícita aquí ¿vale? Que emborrachara al esposo next conjunción que hace función de nexo ¿qué? No ve. ¿Emborrachar al esposo sintagma verbal predicado verbal eh ¿sintagma verbal predicado verbal? Emborrachar al esposo eh sintagma nominal sujeto omitido ella sintagma verbal predicado verbal emborrachara al esposo ¿se ha acabado? No núcleo verbal emborrachara Ah, al esposo preposición sintagma preposicional ¿qué función hace? complemento directo lo emborrachara ¿lo emborrachara que es directo indirecto para que le emborrache indirecto no, yo lo compruebo pasándolo a pasiva el esposo fue emborrachado por ella entonces tiene que ser directo introducido por A porque es de persona bueno no espérate podría ser también complemento al esposo y al esposo está formado por una preposición A hay gente que le pone la función que tiene enlace preposición enlace el que enlaza con lo siguiente al yo lo voy a separar es que yo no voy a dar red esta voz determinar sintagma nominal el esposo yo lo pondría así está formado por un determinante el y un núcleo del sintagma nominal esposo pues es como tú lo haces solo que lo tienes que redactar ya está pero es como lo mismo que hace la ratita pero bueno